Morales, se viene la U que busca la igualdad, aquí está Morales para tirar la cola ¡Gol! Morales, se viene la U que busca la igualdad Me encanta el panorama, un impresionante estadio de los mejores en la región Todo listo señoras y señores, a continuación aguanten corazones, aguanten, ya estamos disfrutando del partido La saca fuerte allá arriba, avanza y no lo pueden parar, pelotazo por abajo Juega la pelota y la pica, que bien cortó ese pase salvando a su equipo A ver esta, si mete en una buena contra puede terminar en gol Le ponen el cuerpo para moverlo, la abre al sector izquierdo, buen pase Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar El arquero la manda lejos Muy bien jugada esa pelota Ahí la tiene, puede venir el gol Así gana el balón, con inteligencia Y el árbitro la cobra, es tiro libre Bueno, parece que se salvó de la amarilla El árbitro lo está tranquilizando Demasiado largo, imposible de alcanzar Corta el balón y frena el avance Correctísimo Envío largo del arquero Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Gran maniobra, la tiene pegada Me hace vivir el fútbol, claro Aleja el peligro por ahora Definitivamente no es el partido que habíamos imaginado Los dos arqueros son espectadores de lujo La juega es profunda Tira un pase largo al vacío Tremendo corte, impecable, era peligroso Finalmente el arquero se queda con la pelota Se lanchan con todo en la contra Abre el juego con ese pase largo Allí va, quiere hacer daño Ahí va, oportunidad de gol La resuelve, reventando esa pelota Qué bien se escapó Pase largo por arriba de todos Allí están despejándola Y arranca la contra Intenta un pase al vacío Balón de nuevo hacia adentro Pase largo al hueco Allí va, tira el buscapié El remate al arco Qué golazo, qué golazo Viva el fútbol, viva el fútbol Gol, 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 gol ¡Gol! Impresionante La forma en que terminó empujando la pelota Aprovechando ese error El fútbol es un juego de errores y de aciertos, ¿no? Bueno, acá hubo de los dos Error de una defensa demasiado estática Y acierto del jugador para capitalizar esa chance Volvemos con el marcador 1-0 Son los dueños del partido Tienen que mantener la concentración para sostener la ventaja Abre la defensa con un pase entre líneas Saca la pelota bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco Abre muy bien la defensa con este pase Recupera la posición de la pelota en su propio campo ¡Gran pase! Vaca la manda larga Rechaza el balón para salir del ahogo ¡Qué contra tienen, por favor! Recupera justo la pelota Era bueno el ataque Le pega desde ahí ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Sí, gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! Un gol en el momento justo Antes de irse al descanso Metió un contraataque Fantástico para llegar al gol Pero no se puede ignorar El error del rival En la mitad de la cancha Una torpeza Que termina pagando Muy, pero muy caro Se realuda el encuentro Por un empate en el marcador Todavía estaban festejando el gol Y ya les empataron No se pueden desconcentrar De esta forma, muchachos El árbitro mira el reloj Nosotros también lo miramos ¿Qué marca el reloj? El reloj marca 45 minutos Tiempo de descansar Se ha terminado este primer tiempo ¡Emocionante! Ya vivimos los primeros instantes De esta segunda parte Esta es una larga carrera Corzo Tiene mucho espacio Puede ser peligroso Ahí va Puede tirar La verdad Iba a ser un verdadero golazo Diego Corrió Y corrió Con la pelota dominada No lo pudieron parar Y después, bueno No diseñó de la mejor manera Seguro tendrá Otra oportunidad Se la pasa el arquero El arquero la manda lejos Corzo Recupera la pelota Salen de contragolpe Qué buena pelota Qué bien Le da de ahí Gol, 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 gol Gol Ahí está El autor del gol Parece, parece Que definitivamente Se van a quedar con la victoria Recuperaron la pelota Y salieron con velocidad Y decisión Así es como se hace un contraataque Perfecto Hicieron el gol necesario Para ponerse en ventaja Y para poder serenarse Se ganaron el aplauso De su gente Por dar vuelta el marcador Pero si no logran defender su ventaja Los aplausos Pueden pasar a ser insultos Mete un centro Gran corte Justo a tiempo Vaca Ojo que la defensa está mal parada Los defensores guardan siempre Una distancia a la hora de marcar Y claro Y claro Saben que en velocidad salen perdiendo Los delanteros rivales Te comen la espalda Permanentemente Ante la mínima chance Tremendo impacto con la cabeza Sí, 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 sí Gol, 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 gol Sí, 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 sí Gol, 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 gol Enorme el goleador Agarró ese rebote en el área Y la tomó para meterla en el arco Perfecto lo que hizo Siguió atento a la jugada Y madrugó a todos Se vuelve a poner en juego el balón Con una diferencia de dos goles En el marcador Es un gol importantísimo Fundamental en lo anímico Vamos a ver cómo reacciona ahora el rival La juega bien hacia adelante Más atrás al arquero Envío largo del arquero Rodríguez Tiene la clasificación en el bolsillo Así que es lógico que busquen bajar la persiana cuanto antes Viene con pelota dominada y la pica Se la saca de encima Busca un compañero Es de manos Muy sólido el arquero Rechaza con los puños La cruza sobre el área La saca lejos Bien lejos Levanta la pelota Decide abrirla por la derecha Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado De la cruz Pica el balón Aleja el peligro por ahora Tremendo cabezazo Un cabezazo tibio Tibio, tibio, tibio Casi frío Dos minutos más de tiempo adicionado Abre la defensa con un pase entre líneas Uh, justito llega el corte Cuando el árbitro sopla fuerte Silvato Decide marcar el círculo central Se ha terminado el partido Nunca ven por muertos de equipo Con una reacción increíble Dio vuelta al partido Ante el delirio de su gente Así es el fútbol, ¿no Diego? Nadie hubiese pensado un final de esta manera Para dar vuelta a esta historia El rival no supo Línea